En sesión solemne en el Senado de la República, le fue entregada la medalla Belisario Domínguez a la bióloga Julia Carabias por sus aportaciones en la defensa de la ecología, su compromiso con las causas ambientales del país y su labor en divulgación científica. Julia Carabias dijo que a pesar del avance en la lucha por el cuidado ambiental, no surge un cabal Estado de derecho porque el deterioro ambiental avanza. La doctora se pronunció también por abrir un debate profundo e incluyente en torno a la ley de seguridad interior. Consideró de gran importancia que se lleve a cabo ese debate, que permite encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las Fuerzas Armadas. Intente recuperar la seguridad y revertir la espiral de violencia en el país, así como incluya la Procuración Civil de Justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública y el Estado de Derecho, todo ello en concordancia con lo establecido por la Constitución. La sesión solemne se realizó en el Palacio de Jicotencat, sede del Senado Mexicano con la participación de representantes de los tres poderes de la nación a la que asistió el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.